En la vía entre San Martín y San Alberto Cesar, una motocicleta colisionó contra un vehículo de carga, dejando como saldo una persona fallecida, identificada como Schneider Vergel Yaruro, y a una persona herida, identificada como Jennifer Martínez Vergel, quien fue trasladada a un centro médico asistencial. Las causas del accidente son materia de investigación. Un trágico accidente de tránsito ocurrió en la vía que conecta San Martín y San Alberto Cesar, cuando una motocicleta colisionó contra un vehículo. Lamentablemente, el impacto resultó en la pérdida de una vida. La víctima fatal fue identificada como Schneider Vergel Yaruro. Además, Jennifer Martínez Vergel resultó herida en el accidente y actualmente se encuentra recibiendo atención médica en un centro asistencial. Las autoridades competentes están investigando las causas del accidente para determinar los factores que contribuyeron a este trágico suceso. Llegó la época más linda del año, la Navidad. Y la mejor variedad, como siempre, en Promociones El Poderoso. Despierta el sentimiento navideño. Llena tu casa de luces y colores con los miles de adornos que tenemos para ti. Árboles de diferentes tamaños para todos los gustos. Guirnaldas, vajillas para que celebres la mejor Navidad en familia. En Promociones El Poderoso, encuentras la mejor variedad en juguetes, peluches, y todo para esta Navidad y fin de año. Estrena al ritmo de la moda. Promociones El Poderoso. Jeans, blusas, camisas, pantalones. Ah, y para los niños también. Promociones El Poderoso. Estamos ubicados frente al Parque de las Almohábanas, La Paz Cesar. Promociones El Poderoso.